Allí el ingreso del equipo visitante, hoy con una camiseta alternativa, más blanco que negro para el cuervo, a rellas verticales para el equipo del este de la provincia, aplausos señores, esperándonos y esperamos por el Juliano. Aplausos para el ingreso del Juliano, allí está el equipo local, con las mascotas señores y con su clásica camiseta roja y blanca, pantalón negro, medias negras con vivos blancos para el equipo local, se vendrá el sorteo y después el arranque del juego en Villa 9 de Julio. Allí el saludo fair play, saludo protocolar, pitazo del árbitro y el cotejo en marcha, venía la pelota por el sector izquierdo, allí el que cubriera González, el primer lateral de la tarde será para el esportivo, será para el Juliano. El centro pasado, allí está Velarde, posición adelantada. Es lo que cobraron, por eso el tiro libre será para el conjunto de Unión del Norte, corre Galván, quería buscar a Peralta, se viene Peralta por derecha, levantará el centro, lindo centro, ahí va el área, rebote Chaparro, no quiere problemas, quiere el primero de la tarde, esportivo, quiere comenzar a ganar el Juliano, va el centro, allí el cabezazo, Perea, pero posición adelantada. Justo que anotaba el oro. Me quedan algunas dudas, pero lo cierto es que la salida será para el equipo de Unión del Norte, el partido sigue 0 a 0, más cerca esportivo por ahora. A ver qué hace Condor y el centro, que seguramente se irá cerrando, ya se acomodaron todos. Belén vive el cabezazo, el arquero ahí está, gol. Gol, esportivo, apareció Dante Pérez, que fue a tomar el rebote, fue a buscar la pelota, capturó el rebote de Gallardo, y prácticamente desde el piso anota el primero, para que pase a ganar el Juliano, para que pase a ganar esportivo, 1, 1, 1 para esportivo Guzmán, 0 para Unión del Norte, lo hizo Dante Pérez. Puso al medio para... Va Galván el pelotazo, Álvarez. Alentando a todos Dante Pérez, eh. Ordenando. Acá se viene Condor y la pide. Belardes va al centro, ahí está el cabezón, le queda la pelota a chaparro. ¡Uy, la pifia! Allí va Ledesma. Ganaba bien Belardes, ahí está Luna. ¡Ah, te ves Año! ¡Qué rebote para Murias! Allí está otra vez Luna. Venía llegando Farías. Oiga Escobar, que no podía, se salvó Unión del Norte. Perea falta del loro. Y se va de la cancha el loro. Sí, tremenda falta de Perea. Hacen necesidad del loro expulsado y esportivo. Que pasen 30 segundos de tener la chance de anotar el segundo gol. A esta realidad de quedarse con uno menos. Panorama que se le complica para el Juliano. Otra vez Madrid. Galván. Peralta que la pide, Peralta que mete el centro. ¡Ahí está! Besando el palo derecho. Gustavo avisó. Se salvó el esportivo, se salvó el Juliano que sigue ganando un a cero. Pelota arriba, lo venían tomando, falta. Y se tiene que ir Solar. Segunda amarilla para el 6, que está amonestado. Se queda con 10 también, Unión del Norte. Y el Juliano con este tiro libre. Allí, ve que Escobar, el capitán que mete el pase. Buscando la Peralta, la baja, está el empate. Viene cruzando Dante Pérez, cierra. Después Lizárraga, eje de la pelota allí, el zurdazo. ¡Le vio espectacular a Álvarez! Espectacular el loco. Atajando esa pelota el recurso para evitar la igualdad. La recuperación allí. Metió con todo y ganó. Y se viene el Juliano. Y la pide, Belardes. Y ahora sí la quiere liquidar, Diego. Gira. Lo tocaban. Allí está. La definición. ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Guzmán apareció para capturar el rebote de Massa. Y liquide el partido. El Juliano se saca la mufa. Massa no dudó, capturó el rebote y sacó el remate. Nada que hacer. Para el arquero Gallardo. Lo liquide el Juliano. Dos para el Esportivo. Cero para Unión del Norte. ¡Vamos a Mario! Tremenda falta roja, claro. No tenía intención de jugar la pelota, Vega Escobar. Por eso se queda con nueve. El equipo de Unión del Norte. El equipo de Unión del Norte fue directamente al hombre. No se preocupó jamás por la pelota. Y sobre el final del juego se queda con nueve. El conjunto visitante. Pelotazo al medio. Ahí está el descuento. La bajó Álvarez. Tremendo Álvarez. Nuevamente. La respuesta del uno para dejar la valla en cero, señores. Cuando el árbitro dice que se termine el juego, se termine el partido. Gané Esportivo. Ganó el Juliano. Dos a cero la victoria sobre Unión del Norte. Jugando como local el equipo en Villa Nueve de Julio.